A continuación tendremos detalles e información del primer Congreso Internacional de Criminólogos que se desarrolla aquí en nuestro país, es nuestro compañero José Martínez, quien tiene toda la información. José, buenas tardes, ¿qué nos puedes contar? Adelante. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, porque es el primer Congreso en donde se reúnen las ciencias, criminología, criminalistas, se reúnen auxiliares a las ciencias forenses en Guatemala. Entonces, pueden ver que hay bastantes personas que nos estamos dedicando a esto y mi tema se trata acerca de la informática forense. Pero esto no es solamente como venir a hablar de un ingeniero, cómo hace un trabajo informático, sino cómo se aplica a una investigación criminal. Lo importante del tema de la informática forense es que tenemos que cotejar, por ejemplo, en tema criminológico o criminología ambiental, cómo las situaciones en la criminología o en el ambiente están generando que la informática sea más fácil para otras personas que le permitan cometer nuevos delitos de los cuales nosotros desconocíamos. Incluso leyes que tenemos que tener actualmente en Guatemala que aún no las tenemos o acuerdos, convenciones internacionales a las cuales aún no estamos adscritos. Está totalmente acotejado con la criminalista, con los criminalistas también, porque son los informáticos especializados en áreas forenses las que pueden hacer cualquier tipo de seguimiento, investigación en redes, que no son físicas, que no las vemos en este momento, no son tangibles, pero sí existen. Entonces, en eso se enfoca mi presentación el día de hoy. En Guatemala, ¿han habido casos en el que, por ejemplo, el Ministerio Público logre comprobar la culpa de ayuda de una persona utilizando la informática forense? Definitivamente hay varias fiscalías ya dentro del Ministerio Público que tienen personal especializado, ingenieros especializados en áreas forenses que ayudan, así como criminólogos y criminalistas en equipos que se relacionan entre ellos. Uno de los grandes delitos que se está trabajando son, por ejemplo, las extorsiones. En el tema de trata de personas hay una unidad muy buena. La Policía Nacional Civil tiene también la unidad de ciberdelitos que trabaja todo este tipo de delitos, todo el tema de indemnidad sexual. Entonces, no es solamente que me roben una identidad bancaria, que me roben dinero en el cajero, que me jaqueen las cuentas, como comúnmente se conoce, sino va más allá. Una pregunta que se hace muy común es, ¿se puede cometer una violación a través de las redes? Lo vamos a contestar más tarde. Pero sí, definitivamente se puede. En la Policía Nacional, estamos hablando de algo nuevo, algo que quizás hace unos 25 años tal vez no se le tenía la importancia o quizás había algo mínimo. ¿Cómo ha venido a cambiar esto, el panorama de la tecnología y de la investigación? Lo respondemos con criminología ambiental. Es un ambiente nuevo, es un ambiente globalizado, en donde las víctimas no necesariamente están ubicadas en el país de Guatemala. Pueden estar ubicadas en cualquier parte del mundo, así como nuestras personas sindicadas pueden estar o no estar en Guatemala. Asimismo, la investigación no puede ser de una sola persona en el país, sino tiene que ser interdisciplinaria y con los demás países. Si el crimen está globalizado, la investigación debe estar globalizada también. Bueno, apasionante este tema de la informática forense, uno de los temas expuestos en este caso por la licenciada Aníl Cabrera. También está el licenciado Eduardo Buentello, desde México. También el licenciado Henry Castillo, de Guatemala. Luis Castillo, otro experto de Guatemala y de Argentina, el licenciado Pablo Núñez. Son cinco de los exponentes que están en este lugar. Si usted tiene la inquietud de venir, puede hacerlo. Este es un evento gratuito por esta ocasión. Y si usted estudia o se desempeña en estas ciencias, puede venir y puede afiliarse a esta asociación. El costo es de 100 quetzales y posteriormente usted podrá participar. Un evento bastante interesante, el que se está llevando a cabo, es en el Hotel Camilo Real hasta las 9 de la noche. Así que, por el momento, compañeros, mi reporte desde la zona 10. Regreso al estudio central de TN23. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Gracias por la información que nos das a conocer. Este evento continúa en desarrollo. Si es de su interés, usted podría asistir durante las próximas horas.